En esta lección tercera y dentro de ese ámbito de mejoras o propuestas que entendemos necesarias para profundizar en el fenómeno de la violencia de género y discapacidad, otro de los aspectos que entendemos deben mejorarse en violencia de género y discapacidad es lo relativo a las medidas de detección, vigilancia e inspección de posibles situaciones de violencia de género. Estas acciones son muy importantes y están íntimamente relacionadas con la mejor formación de los profesionales, en especial aquellos que intervienen en asuntos relativos a la discapacidad y pueden ver el fenómeno de la violencia de género como algo ajeno a su ámbito de actuación. En ese sentido y como se ha hecho con el personal sanitario, tanto en planes de colaboración, formación o protocolos de actuación debe formarse convenientemente a los profesionales relacionados con el ámbito social de la discapacidad para que se conviertan en agentes primarios en la detección de la violencia machista. Como se ha podido comprobar, muchas veces son los trabajadores y trabajadoras de atención social de los centros de personas con discapacidad o inclusión en el personal quienes pueden ser los primeros a la hora de detectar este tipo de situaciones, algo que también puede suceder con el personal que trabaja en las áreas de valoración del grado de dependencia, por lo que debería ser deseable que éste estuviera siempre debidamente formado. Así, como existe en el ámbito sanitario, también deberían crearse protocolos de actuación y coordinación entre los servicios sociales, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los operadores jurídicos. Quizás una de las tareas más complejas sea la de mejorar los servicios asistenciales que se pueden ofrecer a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia machista, por cuanto los recortes económicos de los últimos años han afectado a todas las políticas de igualdad en género y lucha contra este tipo de violencia, sean para mujeres con o sin discapacidad. A pesar de ello, o quizás por ello, debemos seguir reclamando la mejora en los servicios asistenciales a víctimas de violencia de género, creando unidades concretas de atención para mujeres con discapacidad y ampliando la accesibilidad a todo tipo de discapacidades, reconociendo con ello la heterogeneidad del colectivo y asegurando que las mujeres con todo tipo de experiencias se incluyan en este ámbito asistencial. Es decir, todos los recursos y medidas deben plantearse para atender cualquier tipo de diversidad funcional, no estigmatizando ni asexualizando determinadas discapacidades. También entendemos que han de habilitarse recursos asistenciales urgentes para mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad severa e incluso con dependencia, quienes necesitan un grado elevado de ayuda de tercera persona en las actividades diarias de la vida, el cual les puede asegurar una estabilidad personal inmediata y la posibilidad de romper con la situación de violencia que está viviendo. Todas estas iniciativas, para ser efectivas, deben plantearse atendiendo al momento de crisis actual, donde persisten todavía muchas de las limitaciones y recortes presupuestarios en la materia. Por ello, no cabe duda de que tenemos que ser capaces de reinventar nuevos cauces colaborativos entre distintas instituciones. Con carácter general, la imposibilidad de que el Estado pueda cubrir todas las necesidades y servicios de las personas con discapacidad ha hecho que las organizaciones sin ánimo de lucro, generalmente constituidas por profesionales o familiares de personas con discapacidad, asumieran esa labor participando con la Administración a través de subvenciones o conciertos. Es decir, estamos hablando de que generalmente, históricamente, el sector de la discapacidad siempre se ha comprometido en la creación y gestión de centros de atención a personas con discapacidad que posteriormente estaban subvencionados o conveniados con la Administración Pública. Eso mismo es lo que se podría proponer para el ámbito específico de la violencia de género y determinadas discapacidades, puesto que en la Comunidad Valenciana se dispone de un amplio abanico de recursos sociales para personas con discapacidad y quizás la compatibilidad de esos medios podría ser una alternativa imaginativa para cubrir esas nuevas necesidades sin incrementar excesivamente el gasto público. De esa manera, en el caso de mujeres con discapacidad de especial vulnerabilidad, junto con los servicios especializados que se les pueda proporcionar como víctimas de violencia de género, sería interesante utilizar al resto de centros o recursos vinculados exclusivamente con la discapacidad para dar una respuesta a las demandas de esas mujeres con discapacidad víctimas de violencia machista, estableciendo con esos servicios ya existentes sistemas de coordinación adecuados entre ambas realidades. Muchas gracias.